La campaña electoral, según las últimas encuestas, arranca con un primer pelotón de cuatro candidatos. De momento, Lenín Moreno de Alianza País encabeza los sondeos, promediando el 33,7% del total de la votación nacional. Guillermo Lazo, de la alianza Creo Suma, está en segundo lugar de las preferencias, con un 18,3% del respaldo ciudadano. Le sigue Cintia Viteri, del Partido Social Cristiano, con 14,1% de las adhesiones. Y cerrando este pelotón está Paco Moncayo, del Acuerdo por el Cambio, cuyo promedio en las encuestas es del 8,9% a nivel nacional. Los otros cuatro candidatos, Abdalá Bucarán Puley, Washington Pesantes, Iván Espinel y Patricio Zucquilanda, tienen un menor respaldo en los sondeos. El voto nulo está en alrededor del 13,2% y el blanco promedia el 6,4%. Claudia, ¿estas encuestas anticipan una segunda vuelta electoral? Los candidatos de oposición dan por seguro este escenario, mientras que Alianza País insiste en la fuerza de Moreno. La primera duda que se debe despejar es hacia quién se inclinará el 40% de ecuatorianos todavía indecisos que en promedio arrojan las encuestas. La Constitución y el Código de la Democracia señalan que no será necesaria una segunda vuelta cuando el candidato con mayor respaldo ciudadano tenga el 50% más uno de los votos válidos o cuando el candidato con mayor aceptación alcanza el 40% del total de los votos válidos y tenga al menos 10 puntos de diferencia con el segundo candidato más votado. ¿Qué significan los votos válidos? Es el cómputo que luego del escrutinio realiza el Consejo Nacional Electoral en el que no se toman en cuenta los votos nulos y blancos, por lo que los resultados oficiales se proclaman sumando únicamente la votación de todos los candidatos, es decir, los votos válidos. Por lo que cabe preguntarse entonces si en verdad los resultados que hasta ahora arrojan las encuestas garantizan una segunda vuelta.